Saludos, mi nombre es Webster Torres Millán y voy a contar cómo José Javi Ferrell influyó en mi carrera como director de videos musicales. Después del Huracán María, comencé a trabajar en una fábrica al salario mínimo en Puerto Rico. Era 7.25 el salario mínimo y un día común, me acuesto a dormir, nunca mi teléfono sonaba y de momento sonó y salió que era un live de José Javi Ferrell y cuando entré era el único en ese live presente y le escribí y le dije la inquietud que tenía del crecimiento que quería tener en la industria, el cual él no dudó y rápido me contestó y logró darme la oportunidad para que estuviera en una de sus filmaciones, que iba a ser el 28 de octubre del 2018. Tan pronto llegó ese día, sentado como a eso de las 9 am en un sillón, un banquito, José Javi Ferrell me dice, son palabras que nunca olvidaré, me dice, hoy estás aquí y de ahora en adelante no vas a trabajar para nadie y vas a seguir trabajando en lo que te gusta y lo que es tu hobby lo convertirás en tu trabajo actual. Desde que dijo eso, eso fueron palabras que marcaron mi mente, mi corazón, todo. Y yo dije, si él lo dice es porque está el potencial y es ejecutar. Desde ahí al pasar el tiempo, solamente tomó dos meses que ya me estaban votando de mi propio trabajo, con una foto estando en una producción nuevamente de José Javi Ferrell. Esta vez estaba asistiéndole en cámara en toda la producción y haciéndole el video detrás de cámara y de verdad relativamente me cambió la vida y hoy día hace tres años que todavía estoy trabajando en la industria gracias a José Javi Ferrell y actualmente soy director de videos musicales y comerciales.